Y con toda la mejor energía ahora voy a conectarme con el horóscopo poderoso semanal para ti, signo de Aries, signo aventurero, signo del elemento fuego, donde tu señal cósmica para esta mitad de mes te sale el arcano de la celebración. Este es un momento en donde tienes que celebrar, tienes que agradecer y sobre todo reconocer a aquellas personas que realmente te han estado apoyando en tus mayores sueños. Este es un periodo donde sales de la crisálida, empiezan procesos, circunstancias y cosas que serán maravillosas para este fin de año. Por eso el color de la suerte en estos días debe vestirte de un color gris. Los números de poder, anótalos, son el 61, el número 35 y el 218. En esas 10 señales del tarot, los astros aquí me están hablando que definitivamente no tienes por qué sentirte, que las cosas no se te están otorgando. Recuerda, hay un gran plan divino que está a punto de ejecutarse. Viendo estas cartas del tarot en asuntos del dinero, si te hace falta y sobre todo organizar tus finanzas, porque tu economía últimamente la has sentido como limitada, como bloqueada, como que no está fluyendo como tanto deseas. Veo que en este momento tienes que tener mucho cuidado con lo que firme, aunque ahorita Mercurio está directo. Debes revisar y asesorarte cada uno de esos trámites o de documentos que puedes tener próximamente. Observo que en la parte especialmente del amor, los que tienen pareja, se les da como una nueva oportunidad. Puede ser como un embarazo, veo fertilidad o un proyecto o es como si fueran hacia un sitio que les va a dar una gran alegría. Veo cosas que se aprueban en asuntos de pareja. Aquellos que están solteros o solteras, este es un momento en donde ustedes deben reencontrarse consigo mismos, cerrar muy bien los ciclos del pasado y hay una persona que se encuentra en otro lugar o en otra tierra que te desea, que te quiere. Debes comenzar a generar nuevas fórmulas alrededor de tu mundo y te darás cuenta lo feliz que serás. En la salud debes tener mucho cuidado con lo que comas y también con la bebida porque aquí hay cosas donde tu hígado o estómago te pueden estar pasando factura. El consejo astral que te doy para esta gran semana signo de Aries es que debes aprovechar para reunirte con tus seres queridos, con tus familiares. También debes vivir con más intensidad los placeres pero dentro del hogar, con la gente que te ama y te harás cuenta todo lo que obtendrás. Gracias por ese amor, quiero que le des allí al botoncito rojo para que te suscribas. Y quiero invitar a todo mi público, mi gente querida, mi público hispano de la ciudad de Miami porque el próximo 19 de noviembre voy a dar la gran conferencia, las predicciones 2017 de cómo decorar por Feng Shui la Navidad y también todo lo que tienen que hacer en estas grandiosas celebraciones para activar su prosperidad. Que las bendiciones, el amor y la energía de la divinidad siempre esté presente en su grandioso camino. Gracias por ver el video.